Bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad que, en primer lugar, poner en valor el trabajo que está haciendo la conducción de la Cámara de Diputados. Figura como presidente que rápidamente nos adaptamos con estas plataformas y con las tecnologías a poder permitir que el Congreso funcione, a pesar de las medidas de aislamiento que se han tomado. Esta es la segunda reunión que a mí me toca participar. La anterior fue con el Ministro de Salud y el Ministro de Salud y Social. Creo que es muy importante la presencia del Ministro de Transporte dentro de sus facultades. Como hablábamos con él, la idea que pueda exponer ante todos los diputados que forman parte de la Comisión, las medidas que se están tomando desde el Ministerio. Y también agradecer a todos los diputados, porque, bueno, en esta situación excepcional, la conformación de la Comisión se dio a partir de una resolución del Presidente de la Cámara. Me toca conducir, tener la responsabilidad de conducir la Comisión con Facundo Moyano, con María Luján Rey, con Nacho, Nacho, perdón, con Francisco Sánchez. Bueno, seguramente después de esta situación de excepcionalidad, tendremos la posibilidad con el Ministro de armar una agenda parlamentaria dentro de los tantos temas que hay que abordar desde la Cámara de Diputados, con el Ministerio de Transporte de la Nación y con el encabeza del Ministro Mario Meoni. Bueno, ahora darle la palabra al Vicepresidente de la Comisión, a Facundo, y plantear sintéticamente, va a ver una ronda de preguntas, de dos minutos, dos minutos y medio, donde una lista que acordamos con el Vicepresidente de la Comisión. Y a partir de ahí, el Ministro va a desarrollar las respuestas y las inquietudes de cada uno de los diputados. También le pasamos al Ministro Pregunta los distintos bloques vía mail, que oportunamente la va también a contestar, la que no pueda contestar en el día de hoy, y la haremos llegar a cada uno de los bloques. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ministro. Y Facundo, tener la palabra. Gracias.